Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este martes de ciencia con el INAOE. En esta ocasión me complace presentarles al doctor Manuel Gerardo Corona Galindo. Él es investigador de la coordinación de astrofísica de nuestro instituto y hoy nos va a platicar sobre la importancia de la información escrita. Pero antes quisiera leerles un poquito de lo que ha hecho el doctor a lo largo de su vida laboral y profesional. Él estudió la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México. También hizo un doctorado en física en la Universidad de Konstanz en la República Federal de Alemania, al igual que el postdoctorado, un postdoctorado igualmente en física, en el Departamento de Física Teórica, igual en la Universidad de Konstanz en la República Federal de Alemania. Sus líneas de investigación son la cosmología, la hidrodinámica relativista, la estructura y evolución estelar y también ahorita se encuentra dando clases. Él es parte de la maestría profesionalizante en la enseñanza de las ciencias exactas y es por eso que nos abre este espacio para platicarnos sobre educación. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a este martes de ciencia con el INAOE. Yo le dejo aquí el micrófono abierto para que comience con su presentación. Muchas gracias, Monse, por la presentación y por haber organizado esta conferencia. Comenzamos. Vamos a platicar de la situación que me ha llevado a dedicar mi tiempo, aunque no de tiempo completo, a este problema que hoy voy a tratar y es el de la comunicación escrita. Cerca de cuatro o cinco años, cuando alguna de las tesis que se desarrollaban en mi seminario de metodología de la investigación científica, las liberé para que el estudiante escribiera y no lo hacían. Pues me enteré que era pues porque no sabía escribir. Y eso era un problema. Y desde ese tiempo he estado pensando en qué hacer para resarcir o resolver la problemática. A principios de año escribí este artículo en la crónica que ustedes pueden consultar entrando a ese periódico. El título fue ¿Por qué leer? A mis estudiantes en ese tiempo les recomendaba el libro de redacción Sin Dolor de Cohen. Y quiero y quiero traer a mención unas palabras de suma importancia que señala en el libro Textos y Pretextos, Guía de Gramática y Estilo para Escribir Bien y que perfectamente cabe en este momento en la conferencia, el texto reza así Cuando hablamos, aprovechamos todo cuanto está a nuestro alcance Usamos los brazos, las manos, los ojos Nuestro tono de voz El porte mismo Si es necesario, nos repetimos Respondemos a preguntas Ahondamos Resumimos Y volvemos a repetir Así sucede en el lenguaje oral Y nadie se queja Pero en la escritura esto tendría resultados desastrosos La escritura requiere pensamiento Análisis Estrategia No todo el mundo está dispuesto a invertir el tiempo y esfuerzo necesarios para crear un texto claro, emotivo, contundente o hermoso Ayer En la jornada Se publicó En la rayuela En estos momentos tan críticos y dolorosos para el país Una se pregunta ¿Dónde está la UNAM? Naturalmente, seguramente la directora fue la que escribió esto Al respecto yo digo Pues aquí estamos La UNAM No solamente son Los académicos Estudiantes y trabajadores También somos los exalumnos Y aquí estamos Tratando De enseñarle A los mexicanos Lo que aprendimos En mi caso En la UNAM Y en la Universidad de Constance A ser críticos En ese contexto Les diré Que el fundamento de la información Es la comunicación Y la comunicación es un acto mediante el cual Dos individuos al menos Establecen un contacto Uno para transmitir información Y el otro para recibirla El individuo Es el ser indivisible Que participa en la comunicación O el ente en el lenguaje aristotélico El ser también En el lenguaje aristotélico Los elementos de la comunicación Son el código Que es el conjunto de elementos Que utilizaremos Para comunicarnos Aquí en la pantalla Ustedes ven que es limitado Pues porque precisamente El aprendizaje En nuestro caso De lenguaje Es dinámico Comenzamos aprendiendo Algunas palabras Siendo niños Y a estas alturas Seguimos enriqueciendo El lenguaje Hay reglas para Interpretar Esos códigos A fin de que sean Transmitidos E interpretados De manera favorable A lograr un entendimiento En la comunicación Hay un emisor En este caso Estoy siendo yo Y los receptores Que sois vosotros Y el mensaje Que es El contenido De la plática Resumido En el título Hay ejemplos De códigos Por ejemplo Lo que están viendo Ustedes del lado izquierdo Son Tres perritos Muy atentos Gesticulando Incluso uno Tiene la boca abierta Y está mostrando La lengua Quien quiere entender A los perritos Tiene que saber Interpretar ese código No sabemos Si es de atención De sorpresa Y del lado derecho Está mi perrita Metida en su casa La invité A que saliera Para tomarle Una fotografía Y compartírsela Pero no quiso Y allá está adentro Mirándome La llamé Varias veces Y no quiso salir Entonces Yo como soy Respetuoso De ella Pues ahí lo dejé Ahí la dejé Bien Yo creo que ustedes Han visto también Alguna reunión De perros Y han visto Que se huelen Si uno se acerca A otro Y oscila La cabeza La cola De izquierda A derecha Pues va En son de paz De conocimiento Pero si va Con la cola Entre las patas Pues entonces Va con miedo O en plan De sumisión Hasta ahora No he descubierto Cuál sería El plan De agresión Porque cuando Saco a mi perrita A pasear Pues no he visto Nadie Que la agreda Ni ella Que quiera pelear Para los diálogos Entre personas Ustedes pueden ver Del lado Izquierdo A una chica Gesticulando Y moviendo Las manos Y el resto De los chicos Están muy atentos Seguramente Están haciendo Un Un plan De trabajo Esa Antes Pero estas Son inferencias Mías Que yo estoy Construyendo A partir De la fotografía Mientras que Del lado derecho Vemos una chica Leyendo Este tipo De comunicación Es El que Trataré Enseguida ¿Para qué Tenemos que Leer? Bueno Hasta ahora Lo hemos hecho Para aprender Pero si Queremos Seguir Aprendiendo Hay que Seguir Leyendo Hay ocasiones En que No entendemos Algún Concepto O Plática Que nos Han Mencionado A lo Mejor Hoy Mismo Habrá Algunas Cosas Que no Entienden Y Después De la Conferencia Irán A leer Para Abundar En su Conocimiento Otras Veces Se lee Para Informarse Y Cuando Hace Mucho Tiempo Que no Sabemos De un Ser Querido Del Padre La Madre O Los Hijos Y Escribimos Un Recibimos Un Mensaje Ya sea A través Del Internet O De Whatsapp Nos Ponemos Muy Felices Porque 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 hemos Sabido De Ellos Bien Los Científicos También Leemos Porque Hemos Creído Que hemos Comprendido Un Fenómeno Y Queremos Enterarnos Si hay Otros Científicos Que pueden Interpretar El Fenómeno De la Misma Manera Que lo Estamos Interpretando Nosotros O bien Creemos Que hemos Entendido El Mundo Con Con Fenómeno Asociado A Su Evolución O Al Universo Mismo Los Investigadores En Sociología También Tienen Que Leer Porque También Hacen Interpretaciones Acerca De Entender Al Mundo Al Conjunto De Personas Que Lo Habitamos Los Niveles De Comprensión Lectora Son Primero La Comprensión Literal Después De Haber Hablado De Los Códigos Hay Que Preguntarnos ¿Qué Significa Este Código? ¿Quién Lo Escribe? ¿Dónde Lo Está Colocando En El Texto Que Estoy Leyendo? ¿Quiénes Están Participando En El Contexto? ¿Cómo Es Que Estás Entrando La Información A Su En Su Entorno? ¿Por Qué No Recurrió A Otros? ¿Con Quién Está Haciendo El Trabajo Que Está Comunicando? ¿Para Qué Lo Hizo? ¿Cuándo Lo Comenzó? ¿Cuál Es Su Objetivo? ¿O Cómo Se Llama El Autor? Después De Ahí Viene La Comprensión Inferencial Que Amerita Un Esfuerzo Mayor En El Razonamiento? ¿Por qué Hay que Contestar Otras Preguntas A Saber? ¿Y qué Pasará O pasaría Antes De que Este Autor Escribiera Lo Que Estoy Leyendo Cómo Se Le Ocurrió Qué Significa Esto Que Estoy Leyendo Hay Autores Que Usan Citas En Latín Y Si Yo No Sé Latín Pues Entonces Si Me Pregunto Qué Significa Lo Que Me Quiere Decir Con Esta Este Par De Palabras En Latín ¿Por qué Los Tiene Que Utilizar ¿Por Qué No Usa Las Palabras En Español ¿Cómo Podría Expresarse Lo Que Estoy Leyendo De Otra Manera Si No Me Gusta Ese Título Yo Qué Título Le Pondría A Lo Que Estoy Leyendo ¿Y Cuál Es El Objetivo De Estar Aquí Leyendo Esto Constituido De Palabras Que No Entiendo Tengo La Intención De Entender No Puedo Seguir Leyendo ¿Qué Diferencias Hay entre Esto Que Estoy Leyendo Y Lo Que He Leído Antes ¿Cuáles Son Las Semejanzas? ¿A qué Se Refiere El Autor Cuando Está Diciendo Esto O Aquello? ¿Cuál Es El Motivo De Decirlo En Este Momento Y Aquí En Este Lugar? ¿Por qué No Lo Puede Decir Después? ¿Qué Inclusiones Está Considerando? Y Exclusiones También ¿Y Yo Qué Creo Sobre Lo Que Está Diciendo? Y Después Viene Un Nivel Superior Y Es El De La Comprensión Crítica ¿Qué Creo Sobre Lo Que Estoy Leyendo? ¿Yo Qué Opino? ¿Cómo Creo Que Puedo Aplicar Esto Que Estoy Leyendo? ¿Cómo Calificaría Yo Esto Que Estoy Leyendo? ¿Qué Hubiera Hecho Yo En El Caso Que Está Enfrentando El Autor? ¿Me Parece Adecuada La Manera De Hacerlo? Yo Lo Hubiera Hecho Mejor O Peor Al Mínimo Al Menos Yo Podría Ser Capaz O Debería Ser Capaz De Modificarlo ¿Qué Creo Yo De Mis Capacidades Para Hacer Esto ¿Qué Me Parece ¿Cómo Lo Calificaría De Bueno Malo ¿Qué Pienso Al Respecto ¿Cómo Hubiera Formulado Yo Los Argumentos Para Soportar La Afirmación Primaria Que Él Emitió O Bien ¿Cómo Lo Hubiera Escrito Yo? Y Si Yo Utilizara Lo Que Me Está Comunicando ¿Cómo Lo Diría? Bueno A esto Que Les Acabo De Expresar Hay Que Someter Toda La Información Que Nos Está Llegando En Este Momento A Través De Mensajes De Whatsapp De Facebook De Twitter Los Noticieros De Radio Y Televisión Los Mensajes De Nuestros Propios Amigos Los Artículos Periodísticos Que Leemos Y Los Mismos Libros Que Están A Nuestro Alcance ¿Por qué? Porque Al Menos Los Cuatro Mecanismos De Comunicación Y Algunos Periódicos Están Siendo Gobernados Por Los Principios De Goebbels Para Transmitir Información Y Que Pongo A Su Disposición Para Análisis Y Crítica Joseph Goebbels Era Doctor En Filosofía Y Fue El Ministro Para La Ilustración Pública Y Propaganda Del Tercer Reich De 1933 A 1945 25 Son Estos Y Cualquier Relación Que Puedan Establecer Con Lo Que Estamos Viviendo Pues Seguramente Les Ayudará Para Esclarecer El Conocimiento El Primer Principio Es El De Simplificación Y Del Enemigo Único Y Reza Así Adoptar Una Única Idea Un Único Símbolo Individualizar Al Adversario En Un Único Enemigo Principio Del Método De Contagio Reunir Diversos Adversarios En Una Sola Categoría O Individuo Los Adversarios Han De Constituirse En Una Suma Individualizada El Principio De La Transposición Es Al Tercero Y Significa Cargar Sobre El Adversario Los Propios Errores O Defectos Respondiendo El Ataque Con El Ataque Si No Puedes Negar Las Malas Noticias Inventa Otras Que Las Distraigan Y El Cuarto Principio Es El De La Exageración Y Desfiguración Que Consiste En Convertir Cualquier Anécdota Por Pequeña Que Esta Sea En Una Amenaza Grave El Principio De Vulgarización Se Se Puede Entender Así Toda Propaganda Debe Ser Popular Adaptando Su Nivel Al Menos Inteligente De Los Individuos A Los Que Va Dirigida Cuanto Más Grande Sea La Masa A Convencer Más Pequeño Ha De Ser El Esfuerzo Mental A Realizar La Capacidad Receptiva De Las Masas Es Limitada Y Su Comprensión Escasa Además Tienen Gran Factilidad Para Olvidar El Sexto Principio Es El De La Orquestación Y Consiste En Decir Que La Propaganda Debe Limitarse A Un Número Pequeño De Ideas Y Repetirlas Incansablemente Presentadas Una Y Otra Vez Desde Diferentes Perspectivas Pero Siempre Convergiendo Sobre El Mismo Concepto Sin Fisuras Ni Dudas De Aquí Viene La Famosa Estigmatización Si Una Mentira Se Repite Muchas Veces Acaba Por Convertirse En Verdad El Séptimo Principio Es El De La Renovación Que Reza Así Hay Que Emitir Constantemente Informaciones Y Argumentos Nuevos A Un Ritmo Tal Que Cuando El Adversario Responda El Público Esté Ya Interesado En Otra Cosa Las Respuestas Del Adversario Nunca Deben Poder Contrarrestar El Nivel Creciente De Acusaciones Por Otro Lado El Principio De Verisimilitud Se Debe Entender Así Hay Que Construir Argumentos A Partir De Fuentes Diversas A Través De Los Llamados Globos Sondas O Bien De Informaciones Fragmentarias El De Silenciación Nos Dice Que Hay Que Acallar Las Cuestiones Sobre Las Que No Se Tienen Argumentos Y Disimular Las Noticias Que Favorecen Al Adversario También Contraprogramando Con La Ayuda De Medios De Comunicación Afines El Principio De Transfusión Nos Dice Que Por Regla General La Propaganda Opera Siempre A Partir De Un Sustrato Preexistente Ya Sea Una Mitología Nacional O Un Complejo De Odios Y Prejuicios Tradicionales Se Trata De Difundir Argumentos Que Puedan Arraigar En Actitudes Primitivas Y Finalmente El De La Unanimidad Que Recomienda Convencer A Mucha Gente Que Se Opina Como Todo El Mundo Esto Es Creando Una Presión E Impresión De Unanimidad Y Todavía Más Exageradamente De Razón Después De Haber Se Presenta Yo Les Pregunto Lo Que Están Leyendo En Whatsapp Facebook Twitter Escuchando En Radio Y Televisión O Los Mismos Mensajes De Sus Amigos Pueden Pueden Enmarcados En Los Principios De Goebbels Y Todavía Más Se Están Informando Solamente De Esta Manera Y Eso Los Está Haciendo Felices Yo Esperaría Pues Que No Y Que En Adelante Utilizaran Esto Que Les Acabo De Presentar Como Argumentos De Análisis De Veracidad Para Todos Los Mensajes Que Les Transmitan O Que Lean Hay Periódicos Que Deben Ser Sometidos A Estas Consideraciones Sí Todos Los Que Transmiten Información Nada Más Que Hay Una Diferencia Fundamental En Los Periódicos La Misma Firma El Periódico Es Responsable Del Contenido Y A A Vezes Los Periodistas Que Escriben La Columna Son Los Responsables Aunque Hay En Mi Opinión Excepciones Execrables Por Ejemplo Yo Para Mí Es Punible La Falta De Respeto A La Privacía Recuerden Ustedes Cómo Murió O Cómo Perdió La Vida A Lady Di Estaba Cenando Y Fue Acechada Por Un Periodista Salió A Gran Velocidad Con Su A Compañante Y Tuvieron Un Accidente Ahí Perdió La Vida Eso No Puede Ser Posible Hablemos Sobre Los Periódicos Notar Normalmente La Parte Más Importante Es La Noticia Principal Diseñada Para Llamar La Atención Y Les Puedo Señalar Algunos Casos Yo Conocí La Ciudad De México Viviendo En Polotitlán Estado De México En 1959 Cuando Tenía Siete Años Nos Bajamos Del Tren En La Estación De Buenavista Y Ahí Escuché Al Primer Boceador Y Decía Gritaba El Esto La Prensa Pepín Muchacho La Maruca Por Fin Lo Encontraron Y Le Dieron Doce Puñaladas En El Ojo Izquierdo Y Se Teme Que Lo Pierda Eso A mí Me Impresionó Pero Por La Palabra Perder Porque Las Otras No Las Entendía Me Acerqué A Mi Padre Y Le Pregunté Que Puñalada Puñalada Papá Y Me Dijo Es Una Herida Con Un Cuchillo De Dos Filos Y Yo Le Dije Papá Pero Entonces Con La Primer Puñalada Esa Señora Había Perdido El Ojo Y Me Dijo Sí Pero Había Que Vender O Hay Que Vender Hijo Todavía Hace Como Dos Semanas En La Primera Página De La Jornada Decía Más De Dos Millones De Muertos Por COVID Como Yo Sigo La Información De Las Conferencias Vespertinas Yo Inmediatamente Sabía Que No Era En México Y En Efecto En La Primera Línea Después De La Noticia Se Decía En El Mundo Ya Van Un Millón Ciento Diecinueve Mil Muertos Hay Otras Noticias En La Primera Plana Escritas Con Letras Más Pequeñas Y La Editorial Así Como Los Artículos De Opinión Las Secciones De Sociales Y Deportivas Y Uno Tiene Que Escoger Qué Quiere Leer Y Someter A Juicio La Sección Que Está Leyendo Después De Comunicar La Jornada En Mi Opinión El Papel Del Periódico Es Informar Los Juicios De Valor Uno Se Los Forma El Lector Se Los Tiene Que Formar Naturalmente Hay Escritores En Los Periódicos Que Escriben Los Artículos De Opinión Para Los Neófitos En Varios Temas Como Yo En Análisis Político Pues Entonces Leo A Los Que Yo Creo Que Me Pueden De Entrada Las Columnas Que Yo Leo Son Las De Enrique Galván Que Es Dinero Sobre Dinero Y Él Escribe A Menudo Muchas Estadísticas Muchos De Ustedes Cuando Tengan Problemas Para Entender Una Metodología Lean Esos Artículos De Análisis Estadístico Que Él Hace Él Escribe En Tres Líneas La Metodología Que Utilizó Para Hacerse De Esos Datos El Astillero De Julio Hernández López También Lo Leo A Carlos Fernández Vega También Con Su Columna México SA Y Todos Los Artículos De Religión Que También Son De Mi Interés Leo A Bernardo Barrancas Y Sobre Análisis Político El Tipo Que Más Leo Pues Es Luis Linares Zapata Aunque Hay Otros Como José Steinsleger José Blanco Luis Hernández Navarro Fernando Batis Herman Bellinghausen Y Antonio Reschersen Yo Les estoy Mencionando Los Que Yo Leo Pero No Todos Los Días Porque No Todos Los Días Escriben Ellos Ni Tampoco Tengo El Tiempo Para Estarlos Estarlos Leyendo Todo El Día Ni Todos Los Días Yo Tengo Que Diseñar Mi Tiempo Para Estar Informado Porque En la Escuela Hemos Aprendido La Historia Durante La Primaria Secundaria Y Prepa Pero No Leemos Los Periódicos En Los Periódicos Se Escribe Nuestra Historia Diaria Esta En La Que Nosotros Estamos Viviendo Esa Esa Mi Motivación Para Leerlo El Otro Tema Ya Dijo Monce Que Me Interesa Mucho Es La Educación Por Eso Leo Enrique Calderón Alzati Con Su Columna De Educación Y Análisis Y Aprendo También Mucho De Cristina Pacheco Como Lo Verán Más Adelante Y De Elena Poniatowska La Primera Con Sumar De Historias Y La Segunda Con Historias Entrevistas Remembranzas Y Memorias Y Ustedes Preguntarán Oiga Y En Ciencia También Se Dan Las Mentiras Y Es Necesario Veter Lo Que Se Escribe En Ciencia A Los Principios De Goebbels Pues Si Así Es Yo Les Recomiendo Este Libro Que Escribió Federico Ditrocchio Un Italiano Y Cuyo Título Es Las Mentiras De La Ciencia Léanlo Por Favor Y Van Entender Los Pleitos Que Hay En Este Momento Entre Los Laboratorios Que Están Estudiando La Vacuna Contra El COVID Ahí Está La Respuesta De Por Qué Estamos Viviendo En Esta Situación Así No El ataque De La COVID No La lucha De Los Laboratorios Por La Vacuna Si También Aquí Hay Algo Que No Me Gusta Pero Pues Ni Modo Yo Soy Físico Gracias A Ceylar De Chardán Y Pone Federico Ditrocchio A Ceylar De Chardán Es como Lazo De Cochino Pero Yo No He Tenido El Tiempo Para Analizar Si Es Cierto Lo Que Dice Porque Tampoco Soy Antropólogo Bien Bien Presento Otro Libro Que Escribió Este Autor Alemán Si Ustedes Leen Este Libro Les Va A Cambiar Completamente El Panorama Sobre Quien Era Newton Y Que Lo Aprendieron En La Secundaria En La Prepa Y En La Profesional Este Que Escribió Sobre Einstein Jürgen Nefe Y Este Philip Frank Albert Einstein Sein Leben Seine Zeik Que Es Albert Einstein Su Vida Y Su Tiempo Y Este Solamente La Biografía Van A Conocer De Este Autor La Parte Humana Que También Es Muy Importante Para Nosotros Los Educadores Porque Cuando Tenemos Clase Con Algunos Chicos Y Conocen Otras Biografías Mencionan No Yo Nunca Seré Como Einstein Y Se Dan Por Derrotados No Estos Dos Últimos Libros Para El Caso De Einstein Muestran Al Científico Como Ser Humano Bueno Pero Este Panorama Entonces Para Donde Hay Que Hacerse O Hay Que Hacer Bien Hay Que Separar El Problema Uno Es mi Labor Como Lector Y La Otra Es Como Comunicador De Mi Trabajo Si Soy Estudiante Porque Lo Tengo Que Hacer Ante Mis Maestros Si Si Soy Un Joven Científico Que Recién Obtuvo Una Maestría O Un Doctorado Y Tengo Que Comunicar Lo Que Hice O Estoy Haciendo Pues Entonces Tengo Que Obrar De Alguna Manera Aquí Viene A mención Uno De Los Alumnos Del Inaoe Que Me Escribió En Una Ocasión Un Mensaje Hace Unos Meses Me Dijo Que Quería Escribir Un Artículo De Divulgación Que Si Se Lo Revisaba Le Dije Que Si Y Hoy Pienso Bosquejar La Manera De Escribir Los Artículos De Divulgación Para Que En Efecto Cuando Me Llegue Este Al Menos Enmarcado En La Manera En Como Yo Los Escribo Aunque No Sea La Única Porque Siempre Hay Que Leer Con La Intención De Aprender Bien La Otra Razón Por La Cual Los Científicos Tenemos Que Escribir Es Porque En El Marco De Entendimiento De La Nueva Ley De Ciencia De Tecnología Que Se Está Discutiendo En Cámaras De Senadores Se Recomienda A Los Investigadores Dar A Conocer Al Público Sus Trabajos De Investigación Esto Es Aceptable Porque Nuestro Salario Y Las Becas De Los Estudiantes Vienen Pues De Los Impuestos Que Paga El Resto Del Pueblo Y Si Le Podemos Devolver Algo De Conocimiento Ponerlo A su Alcance Pues Claro Que Es Favorable Y ¿Cuáles Son Las Sugerencias Que Yo Hago? Primero Leer De Todo Libro Se Puede Aprender Algo Por Ni Mi De Mala Calidad Que Parezca Siempre Se Aprende Algo En Mi Caso Por Ejemplo Leí El Libro Azteca Y Me Desagradó Sobremanera Pero Claro Antes Había Leído A Fray Bernardino De Sabún Y Obviamente No Hay Comparación En Tramos Libros Porque Son Estilos Diferentes Pero Bueno Lo Meno Es Que Uno Puede Aprender De Ese libro Es Hacer Volar La Imaginación Y Aprender Vocabulario Nuevo Aunque Hay Otros Libros Bellísimos Donde También Se Despierta La Imaginación Por Ejemplo Crimen Y Castigo De Fedor Dostoyevsky O La Vida Inútil De Pito Pérez Que Es Un Libro Muy Ameno Que Escribió José Rubén Romero Se Los Recomiendo Pero Antes De Comenzar A Leer Uno Tiene Que Preguntarse Que Quiero Aprender De Este Libro Y Tengo El Tiempo Para Dedicárselo Claro Enmarcado Esto En Un Aprendizaje Como Se Los Acabo De Mencionar No Solamente La Interpretación De Los Signos Sino Hacer Un Análisis Inferencial Y Sobre Todo Leer Para La Vida Y Hay Que Establecer Un Objetivo Y Luchar Por El Objetivo Yo Creo Que Han Escuchado Ustedes Ofertas Como Esta Le Enseñamos A Leer Un Libro En Una Hora En Que Consisten Los Métodos Cuando Tengan Un Libro En Las Manos Ustedes Empiecen Por Leer La Introducción Las Conclusiones Si Las Hay Y Después Del Primer Capítulo Pues La Primera Oración Y Después Los Textos Que Siguen La Manera De Redactar Está Simbolizada Aquí Se Escribe Con Una Oración Principal Y Después Se Fortalece O Se Explica La Oración Principal Con Comentarios Y Oraciones Adicionales Hay Otros Autores Que Escriben Así Una Oración Muy Importante Aquí Y Otra Aquí Abajo Igual De Importante O Menos Importante Por Eso El Grosor Es Diferente Acá Abajo Y Después En El Intermedio Argumentan Cómo Pasar De Una De Las Afirmaciones A La Otra Y La Otra Manera De Redactar Es Así Dilucidar Desde El Principio Aparentemente Vagamente De Manera Vaga Y El Colofón Es La Oración Principal Naturalmente Si Ustedes Empiezan Ojear El Libro Y Ustedes Notan Que Escribe Así Pues Basta Con Que Durante Todo El Libro Lean Solamente Las Primeras Oraciones De Cada Parrafer O Si Escribe Así Las Finales Así Es Un Poco Más Complicado Yo Tengo Que Decirles Que De Lo Que He Leído A Lo Largo De Mi Vida El Que Escribía Así De Manera Muy Bella Era Eberto Castillo En El Proceso Hace Cerca De 25 Años Y Me Encantaba Leerlo Porque Escribía Así Bien Hace Como Tres Años O Dos Una De Mis Estudiantes Estaba Trabajando Su Tesis En El Seminario De Metodología De Investigación Científica La Idea Era Bella Era Cómo Enseñar Matemáticas A Través De Las Historietas Y Yo Le Dije Lea Lea Por Favor En El Libro De Sandro Cohen Cómo Se Puede Hacer Este Tipo De Relato Bueno Ahora Durante Esta Pandemia Que He Estado En Casa Yo Me Planteé El Propósito De Entender Adecuadamente El Uso De La Raya La Raya Se Puede Utilizar Como Un Paréntesis En Un Texto Pero Eso No Tiene Mayor Chiste Porque Solamente Substituyo Los Paréntesis Por La Raya Aparentemente En Los Textos Que Ustedes Lean La Separación En Toda La Lectura A Través De La Raya De Un Comentario Es Mucho Más Leve Que El Uso Del Paréntesis Bien Pero Ya En Otro Tipo De Textos ¿Cómo Ascribo La Raya A La Intervención De Un Interlocutor En Una Narración Bien Y eso Ya es Otra Cosa Un Poco Después De Aquella Recomendación Que le Di Al Estudiante No Se Si Esté Presente Me Regalaron Este Libro Pos Data Te Amo Que Escribió Cecilia Ager Pero Mi Hija Lo Tenía También En Alemán Me Dijo Mi Hija Que Iba Estar A Por Ahí Entonces Este Es Su Libro Que Le Estoy Dando Promoción Bueno Entonces No Leí En Aquel Tiempo Este Libro Que Me Obsequiaron Porque No Tenía El Tiempo De Analizarlo Como Se Los Acabo De Describir Y Ahora Ya Lo Hice Y Vean Ustedes Aquí Se Pone Se Escribe Aquí Una Raya Cuando No Hay En La Máquina De Escribir En El Pasado O En La Computadora Esa Raya Entonces Se Hace Con Doble Guión Y La Intervención De Un Interlocutor En Este Caso Holly Que Es La Protagonista De La Historia De La Historia Inter Si Escucha Que Dice Hace Un Día Precioso Holly Te Sentaría La Mar De Bien Salir A Dar Un Paseo Respirar Un Poco De Aire Fresco Si Supongo Que Si Otra Vez El Aire Fresco La Presunta Solución A Sus Problemas Bien Hay Que Establecer Aquí La Diferencia Entre El Uso De Esta Raya Esta Raya Es El Mismo Que Este Es La Intervención De Los Interlocutores En El Diálogo Pero Este Es El De La Narradora El De La Ager Otra Vez El Aire Fresco La Presunta Solución A Sus Problemas Es Es Comentario De Ager No Es De Holly Si No Aquí Hubiera Dicho Hubiera Sido Escrito Si Supongo Que Si Otra Vez El Aire Fresco La Presunta Solución A Mis Problemas Pero No Entonces Esa Es Una Intervención De La Relatora Y Ya Aquí Otra Vez Interviene La Mamá Se Paran Con Una Raya Igual Paso Por Ahí Más Tarde Y Charlamos Un Rato Y Holly Dice Ahora No Gracias Mamá Estoy Bien Y Aquí Aparece Un silencio Este Es Otra Vez De Ager Pero Aquí Lo Hace Para Separar Separar Dos Paquetes De Información En Dos Diálogos Diferentes El Este Y Este Y También De Otra Manera Diferente A Como Lo Hizo Acá Porque Aquí Intercaló Comentario En La Construcción Del Diálogo Bien Y Ahora Vamos Al Alemán Que Está De Este Lado Es 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 Y ¿Qué Quiere Decir Aquí? Está Maravilloso Allá Fuera Holly Un Paseo Te Vendría Muy Bien Seguramente Un Poco De Aire Fresco Esto Que Les Acabo De Decir Ahora No Es La Traducción Que Está Acá Pues Porque La Traductora De Este Libro Lo Tradujo Para España Yo Lo Estoy Traduciendo Para Ustedes Es El Contexto Pero La Otra Cosa En La Que Tienen Que Reparar Es Que Vean Cómo Se Separa Acá En Español Con Raya Y Aquí Con Estas Comillas Aquí La Intervención De Cada Uno De Los Interlocutores Se Hace A Través De Las Comillas Y Aquí Surge Una Pregunta Que El Autor Tiene Que Preguntarse ¿Cuál Va a Ser Mi Público? ¿Para Quién Voy A Publicar? Bien Pero Hay Otro Tipo Que Hay Que Aprender De Diálogo Que Todavía Hay Que Aprender Cuando Hay Dos Personas En Diálogo Solamente ¿Cómo Lo Hago Para Escribirlo? Pues Lo Que Yo Tenía Por Conocimiento De Donde Se Podía Dar Eso Pues Eran Los Diálogos De Platón Y Me Fui Sobre Ellos Y Vean Ustedes Por Ejemplo Aquí Polo Con Un Punto Una Raya Y La Intervención Que Dice ¿Y Por Qué Por Qué Razón Sócrates Quíten El I Porque Esto No Está Aquí ¿Por Qué Razón Sócrates Y Sócrates Pone Punto Raya Por La Razón Polo De Que Habiéndote Preguntado Que De Fonte En Qué Arte Es Giorgia Sábil Y Sigue Pero Lo Que Me Interesa Sisto Entonces Me Pregunté Y Así Será En Todos Los Libros Y Me Fui A Varios Libros De Los Que Constituyen Mi Biblioteca Personal Y Resulta Que No Pues Me Tuve Que Ir A Cristina Pacheco Con Sus Hojas Muertas En Marte De Historias Y Vean Ustedes Esto Es De Cristina Pacheco La Autora Y Dice En Cuanto Gabriela Abre La Puerta Del Departamento Sixta La Enfermera Que Atiende A Doña Emma Va A Su Encuentro Y La Rocía Con Aerosol Desinfectante Entonces Gabriela Dos Puntos Un Hueco Y Raya No Puede Llegar Antes Porque Se Tardaron Siglos En Entregarme La Medicina Que Le Sucede A Mi Madre Esto Si Me Gusto Porque Porque Yo He Aprendido Me Enseñaron En La Escuela Primaria Que Cuando Alguien Habla O Va A Decir Algo Hay Que Ponerle Dos Puntos Pero Aquí En Este Diálogo Pues Ya Esto Si Me Llenó La Siguiente Parte Del Trabajo Es Donde Pongo En Práctica Esto Y Bueno Tengo Que Utilizar Otra Vez Como Les Dije Hace Rato Lo Que Tengo A La Mano Y Mi Hijo Manuel Compartió En El Grupo Que Tenemos Él Sus Dos Hermanas Y Yo Un Video No No Un Audio Que En El Que Se Estableció Una Conversación Entre Su Hijo Mi Nieto Andrés Y Mi Noera Azul La Esposa De Manuel Y Yo Lo Escuché Pero Entonces El Cuestionamiento Viene Cómo Traduzco Eso En Palabras Y Con Esos Signos De Puntuación Que Se Les Acabo De Mencionar Pues Así Yo Comienzo Yo soy El Relator He Aquí La Conversación Inicial Pongo La Raya Pero Se Hundió A Titanic Hago Mi Comentario Murmuro Andrés Cierro Con Un Punto No Sigue Después La Conversación Porque No Estoy Haciendo Relatoría De Otra Manera Más Que En Columna Entonces Interviene Nuevamente No Interviene Por Primera Vez La Mamá Y Aquí Lo Señalo Replicó Su Mamá Y El Titanic Que Era Ello Un Baco Estallonayo Pero Se Hundió Comentó Andrés En su Lengua En la Redacción Uno Tiene Que Buscar Este Texto Que Yo Estoy Agregando Como Relator Con Todo Lo Que Estoy Arreglando No Puedo Escribir Siempre La Misma Palabra Comentó Por Eso Está Una Vez Escrito Murmuró Replicó Comentó Un Barco Que Atajó La Madre Estallonayo Aventuró Andrés Nuevamente Extraordinario Como Emplementó Zuli Peyo Chocó Con Ice Bay Alternó Andrés Y Aquí Intervengo Yo Como Relator La Mamá Mostrando Saber Dirigir Apropiadamente La Plática Con Miras A Cumplir Con La Educación Del Niño Cambia Completamente El Tema De Conversación Pero Por Ejemplo Tu Comida Más Extraordinaria Cual Sería Cuestionó Zuli Epiloncillo Contestó Andrés Bien Esto Es la Manera De Relatar Un Diálogo Entre Dos Personas Así Como Se Los Presenté La Primera Vez Pero Aquí En lo Que Viene Escribo Yo Esta Conversación Entre Madre Hijo En Donde Se Menciona El Piloncillo Dio Pie A La Siguiente Entre Mis Hijos Alicia Claudia Meme Y Yo Que Por Cierto Intervine Muy Poco Y Claudia Aquí Están Los Dos Puntos Con La Raya Dice Jeje Come Piloncillo Con Fruta Y Meme Otra Vez Respetando Esto Que Está Aquí Si Me Roba Claudia Interviene Así Y Dice Jaja Que Simpático Glotón Yo Intervengo Como Relator En Su Siguiente Intervención Alicia Muestra Una Fotografía Descargada Del Internet Mostrando Dos Piloncillos Uno Parado Y El Otro Acostado A La Vez Que Extiende La Siguiente Pregunta Y Le Adjudico A Alicia La Pregunta Por eso Pongo Su Nombre Y Aquí Los Dos Puntos Y La Raya Se Come Esto Con Fruta Y Meme Dice Si Alicia Comenta Que Extraño Y Claudia Agrega Si Lo Extraño Es No Nos Parece Lógico Pero Este POS Es Del Lenguaje Coloquial No Es Español De Alta Calidad Nuestro Idioma Que Hablamos Por eso Hay Que Ponerlo Entre Comillas También Yo Creí Que Andrés Le Decía Piloncillo A La Miel Agregando Un emoji De Sorpresa Esto Es Un Comentario Mío Como Relator Y Este Si Va Entre Dos Rayas Y Diferente A Los Que En el Texto Anterior Costumbres Raras Del Norti Mi Hijo Su Esposa Y El Nieto Viven En Torrión Pero Norti También Es Una Palabra De Lenguaje Coloquial Por eso Tiene Que Ir Así Por eso Tiene Que Escribirse Así Y Ya Intervengo Yo Y Digo No De Todo El País Solo Que En Otros Lugares Se Le Llam Panocha Melcocha Y Panela Bueno Y Cuando Se Tiene Que Intercambiar Un Diálogo En Un Párrafo Completo Como Se Hace No Se Puede Hacer Así Como Se Los Acabo De Explicar Hasta Ahora Entonces Se Usan Las Comillas Yo Soy Hijo De Ferrocarrilero Porque Me Metí En Ese Relato Pues Porque Pille A Mis Hijos Hablando De Su Abuela Alrededor Del 21 De Julio Y El 23 Cumplía Dos Años De Muerta Mi Mamá Y Entonces Se Me Ocurrió Escribir Esto Y Después Ir Escribiendo Más Y Más Para Poner En Contexto El Texto Que Ellos Estaban Utilizando O Que Yo Estaba Traduciendo Y Los Textos Que Ellos Estaban Utilizando Porque Yo No Podía Transcribir Exactamente Como Ellos Habría Hablaban O Escribían Vía Whatsapp Y Dije Hablaban También Porque A veces Los Mensajes Eran De Voz Y Entonces Regresando Al Tema Que Nos Ocupa Cuando Yo Tengo Que Utilizar De Otra Manera En Los Textos Digo Antes De Bajar Y Después De Haber Descubierto Un Recoveco Entre Los Restos De Dos Asientos El Pata Le Preguntó A José Dejamos Aquí Los Guantes Vean Este Texto Encerrado Entre Comillas Es Del Pata Por Eso Va Entre Comillas Porque Va Estoy Relatando Un Diálogo Entre Dos Personas Y Aquí Agrego Yo Como Relator Mirando Hacia Afuera Del Vagón José Adujo Otra Vez Lo Que Dijo José Aquí Va Entre Comillas Mejor Allá Fuera Encima De Esa Piedra Así Les De Un Poco El Sol Y Se Secan Ya Estoy Sintiendo Mis Manos Húmedas Bueno Esta Así Construí La Oda A Mi Padre Y A Mi Madre Que Algunos De Ustedes Compartí Una Vez Que Se Hace Esto Tuve Que Intervenir Conversaciones De Mis Hijos Y De Mi Nuera Pero Antes De Publicar Eso Yo Tenía Que Recurrir A Ellos Y Pedir Permiso Les Dije Hace Rato Que Lo Nefasto De Las Intervenciones De Muchos Periodistas Es Meterse En La Vida Privada Esto Era Meterse En La Vida Privada También De Mi propia Familia Me Di Prisa En Construir Esto La Primera Versión Y Se Las Mandé Pero Yo Tenía Prisa Porque El 17 De Junio Perdón De Octubre Se Cumplía El Primer Año Luctuoso De Mi Padre Yo Quería Que Ese Día Estuviera Esto Listo Se Los Mandé Y Pedí Permiso Para Poder Hacer Esto Y Mi Nuera Después De Leerlo Dijo Gracias Suegro Esto Es Un Gran Legado Para Mi Capi Así Le Dice A Su Hijo A Mi Nieto Y Mis Hijos Me Dijeron Si Pero Modifica Un Poco Los Textos Porque Hay Palabras Muy Altisonantes Pues Que No Queremos Que Salgan Publicadas Perfecto Y Entonces Empecé A pulir El Escrito Y El Escrito Que Ustedes Tienen En Sus Manos Es La Penúltima Versión No No La Última Porque Yo Esperaba Retroalimentación Como Alguno De Ustedes Me Lo Dijo Me Llamó Todavía Antier Y Me Dijo Te Encontré Algunos Errores De Dedo Te Lo Voy A Mandar Y Alguna Versión Que Ustedes Tienen No Tiene Estas Comillas Esto Ya Es La Versión Final Que Yo Tengo Bien Y Ahora ¿Cómo Llevo Eso? Eso Era ¿Cómo Llevo Eso A Las Historietas? La Historieta Que Yo Leía Cuando Era Niño Era Memín Pingín Y Vean Ustedes Los Personajes Eran Memín Pingín Este Este Era Ernesto Y Este Carlos Y Este Que Está Acá Ricardo Y Comienza La Relatoría Así Charlando Llenos De Entusiasmo Llegaron Hasta La Elegante Casa De Ricardo Después De Haber Aprendido A Redactar Pues Yo Les Puedo Decir Con Mucha Justicia Que Esto Está Mal Redactado Aquí Le Falta Una Coma Charlando Coma Llenos De Entusiasmo Coma Porque Esta Es Una Oración Explicativa Y Va Entre Comas Llegaron Hasta La Elegante Casa De Ricardo Y Véanos Tía Los Tres Muchachitos En Frente De Las Rejas Eso La Figura Me Dice Que Es Lo Que Está Pasando Ya No Tengo Que Relatar No Tengo Que Jugar El Papel De Relator Y Decir Llegaron Y Se Pararon Frente A La Reja Los Tres En Fila Comenzando Comenzando Memín Más Cerca De La Reja No Porque Se Está Viendo Y Aquí Ernesto Dice Échale Un Silbido Carlangas Si Hubiera Sido Un Texto De Unas Cuantas Líneas Hubiera Tenido Que Escribir El Interlocutor Aquí O El Relator Perdón El Relator Entonces Ernesto Dijo Échale Un Silbido Carlangas Bueno Vean Esto Es Lo Que Yo Aquello Anterior Era Lo Que Yo Quería Que Hiciera La Estudiante Para Llegar A Esto En Esos Tiempos Cuando Yo Era Niño También Leí Chanoc Y Vean Este Era Chanoc Y Ese Era Secup El Segundo Personaje Y Aquí Antes De Acabar El Diálogo Dice Secup Ey Esperen Se Les Olvidó Un Mono Pero Hay Tres Puntos Suspensivos No Se Sabe Si Se Refiere A Un Monólogo Pero Aquí Lo Que Ustedes Ven Es Un Changuito Y Dice Más Respeto Soy El Sabio Monsiváis Bueno Interviene Chanoc Para Invitar Para La Próxima Semana Y dice Amigos Y aquí Ja 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 Con dos signos De admiración Dice Amigos Lean la Próxima Semana Rejuvenecimiento Sideral No No es Lo Que Hacemos Muchos De Los Investidores Cuando Acabamos Un Artículo Y Decimos Esta parte De Las Consideraciones Del Problema En Estos Aspectos Está En Preparación Aquí La La Estudiante Si La Estudiante No No se pierda El Próximo Número Ahora Ya No se Tiene que Hacer Así En Dibujitos Hay Paquetes Por ejemplo El Pautum Bien Regreso A los Tipos De Argumentación Si Quieren Aprender A Argumentar Utilizando Punto Y Coma Yo Les Sugiero Leer La Anuncia Aunque Hay Gente Como Un Amigo Hace Un Año En El Congreso De Enseñanza De Las Ciencias Exactas Me Dijo A mí No Me Gusta El Punto Y Como Prefiero Utilizar Oraciones Cortas Y Está Bien En Gusto Se Rompen Géneros Se Me Acabó El Tiempo Tengo Mucho Más Material Pero Nos Vamos A Hacer Esto Para el Que Quiere Comunicar A Través Del Artículo De Divulgación Lo Primero Que Se Tiene Que Preguntar Es Qué Idea Quiero Comunicar Una Y Trabajarla Desde el Principio Después Preguntarse A Quién Está Doctor Otra Vez Listo Estamos Conectados Otra Vez Ahí Está Sale Y El Trabajo De Divulgación Se Comienza Así Trabajando El Cuerpo Del Artículo Que Es La Exposición De La Idea Principal Y Todas Las Adyacentes Naturalmente Resaltando Su Importancia O Interconexión Si Hay Conclusiones Se Escriben O Bien Se Hace Una Recapitulación De Los Conceptos Fundamentales Y Hasta El Final En Una Pequeña Introducción Se Dice El Qué Para Qué Dónde Con Qué Por Qué Pueden Ver En Mi Caso El Artículo Con El Que Abrí La Plática Escrito En La Jornada El 22 De Abril Pero También Escribí Otros Tres Artículos Ligados Con La Pandemia En En Donde Fortalecí La Petición De López Gatell De Quédese En Casa Y Lávese Las Manos Extendí El Concepto De Interacción Entre Partículas Que Aprendemos Los Físicos Y Aplicamos Los Astrofísicos A Este Fenómeno Que Nos Aqueja La Distancia Mínima Para Una Interacción Se Denomina Camino Libre Medio Y Es Inversamente Proporcional A La Densidad De Partículas Y A La Sección De Choque En El Caso De Los Seres Humanos Esta Extrapolación Sería La Gran Concentración De Personas En Cierta Área Si Ustedes Van A La Ciudad De México Y Transbordan En Pino Suárez Son Balderas Ahora Pico Pues Va A Haber Una Gran Concentración De Gente En Consecuencia N Es Muy Grande Y Como La Lam Del Camino Libre Medio Para La Interacción Y En Este Caso La Interacción Es La Saliva Es Muy Corta Y ¿Por qué Piden López Gatelli Los Médicos Que Lo Asesoran Y Lo Acompañan Lavarse Permanentemente Las Manos Pues Porque La Interacción La Saliva Es El Proceso De Interacción Y Sale De La Boca Pero Sale Mucha Y Si No Saben Cuánto Sale Les Les De Tarea Que Mañana En La Recámara De Vuestra Casa Por Donde Entra El Sol Se Pongan En Un Rinconcito Y Hablen Y Vean Como En El Sol Sale Todo Toda La Saliva Que Están Emitiendo Cuando Hablen Hablan Bueno En Esos Artículos De Divulgación Estoy Explicando Esto O Lo Explico Para La Gente Si Alguien Quiere Ser Perito En Divulgación De La Ciencia Pues Tiene Que Leer George Kamov Con Sus Libros Y Si Alguien La Quiere Abordar Todavía Desde La Epistemología Mucho Cuidado Porque Entonces Tiene Que Aprender La Filosofía De La Ciencia Aquí Con Mario Bunge O Aquí Introducción A La Filosofía De La Ciencia Y Este Otro Que Escribió También Philip Frank Filosofía De La Ciencia Y Muchos Más Yo Recomiendo Encarecidamente Leer Leer Heisenberg En Mi Opinión Es Uno De Los Filósofos Naturales No Tan Lejanos A Mí Para Al Menos Y Ustedes Pues A Lo Mejor Si Porque Algunos Son Muy Jóvenes Aquí Están Sus Libros También De Broglie Escribió Yo Aprendí Filosofía De La Ciencia Con Mitterstedt Que Es Un Filósofo De La Universidad Era Filósofo De La Universidad De Constance Cuando Yo Estudié Ahí Este Es Un Libro Que Escribió El Lenguaje De La Física Y Aquí También Otro Que Dice El Concepto De Tiempo En La Física Y Sobre Ese Mismo Concepto Escribió Bergson En Este Libro Que Se Llama Historia De La Idea Del Tiempo Y Un Filósofo Actual Que Es Muy Interesante Leerlo También Es Ken Wilber Les Recomiendo Este Libro Cuestiones Cuánticas Donde Confronta Las Ideas De Heisenberg De Schrodinger Einstein Gins Planck Pauli Eddington También Escribió La Conciencia Sin Fronteras Ciencia Y Religión El Matrimonio Entre El Alma Y Los Sentidos Aquí Tengo Que Decir Que Algo Que Me Ha Interesado Mucho Pues Ha Sido Precisamente Ese Aspecto De Los Sentidos Y De Las Emociones Y Escribí Este Artículo Con Dos Tres Colaboradoras Dos Aparecieron Aquí Como Autoras La Otra No Quiso Y Dijo Que Era Suficiente Que Le Agradeciéramos Y Aparecen Los Agradecimientos Y También En Este Marco Fue Que Escribí La Oda Para Mi Padre Y Mi Madre Pues Porque Como Decía Un Compañero De Mi Juventud En Querétaro Todavía Estudiando Filosofía Pues Yo También Siento Yo También Tengo Mi Cosita Y Cuando Hablaba De Cosita Se Refería Al Corazón Yo Creo Que A Estas Alturas Si Lo Volviera A Ver A Mi Amigo Alfonso Cortés No Sería Corazoncito Porque Yo Ya Soy Abuelo Entonces Pues Tengo Un Gran Corazón Para Mis Hijos Para Mi Nieto A Lo Mejor Él También No Lo Sé Para El caso De Los Artículos Científicos Constituidos Por Abs Resumen Introducción Cuerpo Del Trabajo Resultados Discusión Y Conclusiones A Forciori Son Estas Cosas En Las Que Hay Que Escribir A Veces Resultados Y Discusión Van Juntos Pero El Artículo Se Empieza A Escribir Por El Cuerpo Del Trabajo Cuando Los Estudiantes Llegan A La Maestría O El Doctorado El Director De Tesis De Doctorado Les Empieza A Dar Artículos De Investigación Es Para Sirve Para Que Enmarquen Su Trabajo De Investigación Pero Esos Artículos Se Tienden Que Leer Cuidadosamente Porque Después Van A Servir Para Escribir La Introducción Y Diseñar El Estado Del Arte Y En Mi Opinión Hay Que Ponerle Color A La Vida Y Al Trabajo Por Esos Artículos Los Que Yo Utilizo Le Pongo Color Vean Ustedes Con Este Color Verde Seco Está El Propósito De Los Autores Al Estar Comunicando El Trabajo Aquí Abajo En Rosa Ellos Dicen Y Es Muy En Muy Pocas Líneas De Qué Manera O Hasta Dónde Lograron El Objetivo Que Se Plantearon Hay Que Leer Los Artículos Científicos Primero El Abstra Y Después Las Conclusiones Ustedes Pueden Ver Aquí En El Abstract Los Autores Señalan Lo Que Obtuvieron Del Objetivo Originalmente Planteado Pero Aquí Lo Amplían Más Y Lo Ligan Con Otras Cosas En La Lectura Yo Yo Dije Que Había Que Hacerla De Manera Inferencial Y Crítica Aquí Tiene Aplicaciones Ustedes Lo Pueden Ver Este Artículo Yo Lo Iba A Utilizar O Lo Voy A Utilizar En Uno De Mis Artículos Pero Aquí Tiene Una Señal Mía Y Dice Trabajar Hay Que Trabajar Lo Que Están Diciendo Los Autores Y Aquí Digo Necesito Trabajarlo Antes De Citarlo Para Ver Si Procede La Cita En Los Términos En Lo Que Lo Están Planteando Los Autores Después De Eso Hay Que Escribir Los Resultados La Discusión Y Las Conclusiones Después La Introducción Hasta El Final El Resumen Y Al Final De Los Finales El abstract Bien Lo Que Yo Les Recomiendo A Todos Los Que Quieren Comenzar A Escribir Desde Ahora Es Que Hagan Sus Bases De Datos Por Ejemplo En Mi Caso La Base De Datos De Los Artículos De Educación Debe Tener Como Cerca De 300 Artículos La De Sefeidas Que Es El Otro Tema Que Estoy Trabajando Como 1500 Pero No Tengo Los 1500 Imperios En Papel Voy Leyendo Esos Artículos Y Conforme Los Voy Clasificando Para Su Posible Uso Los Clasifico Y Después De Ahí Saco La Información Que Necesito Cuando Necesito Citar Para Un Artículo Tengo Que Externar Mi Agradecimiento A Google Porque De Ahí Tomé Las Fotos Que Les He Compartido Excepto La De Mi Perrita Que Yo Tomé Y También Las Referencias Sobre Todo Sandro Cohen Con Su Libro Redacción Sin Dolor Y Textos Y Pretextos Muchas Gracias Les Dice Don Goyo Que El Istra Si Guate Y Las Flores De Sempasuchil Cercanas A La Pirámide De Cholula A Donde Llevo A Pasear A Mi Perrita Montse He Terminado Gracias Doctor Muchísimas Gracias Por Su Charla Realmente Es Super Interesante Y Con Muchísimo Material Que Usted Nos Puede Compartir Y Yo Quisiera Externarle La Invitación Para Que En Próximas Fechas Pues Vuelva Con Nosotros A Compartirnos Más Quizás Sería Como La Segunda Parte De Esta Charla Porque La Verdad Es Que Todavía Nos Quedamos Con Ganas De Saber Más De Todo Lo Que Usted Nos Puede Compartir Doctor Muchas Gracias Monce Con Mucho gusto Dejé Fuera Un Capítulo Interesante Por Ejemplo Cómo Trata Uno Un Problema Y su Posible Solución Con Lo Que Tiene A La Mano Sí Y Pues Sí Se Me Quedó En El Tintero No Se Preocupe Doctor Vamos A ver Vamos A escribirnos Por Correo Antes De Empezar Con Las Con Las Preguntas Vamos A escribirnos Por Correo Para Que Podamos Agendar Otra Vez Con Usted Y Nos Pueda Seguir Explicando Más Sobre Este Tema Súper Interesante Doctor Le Envían Saludos José Venancio Garate Le envía saludos Lupita Rivera Le envía saludos Rosaura Vallejo Mendoza Miguel Ángel Álvarez Carmona Miguel Ángel Briseño Carmona José Carmona Lucía Rojas Luciano Rojas Escribano Y Raúl García Nava Todos Ellos Les mandan Un saludo Y le dicen Que muchísimas Gracias Por Esta Charla Y que Felicidades Muchas gracias A ellos Si me escuchan Muchas gracias Chicos Nos veremos Pronto Para que Terminen Sus trabajos Ya les estoy Mostrando Cómo se hace Ustedes son Testigos Que le hice La chamba Juanita Este era el Trabajo Que tenía que Hacer Juanita El que Les expuse En la primera Parte Y a Ustedes Pues espero Que regresen Para que Finalmente Terminen Sus tesis Sí Eso es Importante Gracias No de que doctor Todavía no tenemos Preguntas En el chat Si alguien Tiene alguna Pregunta Para el doctor Escríbanos En el chat Para que Podamos Leérselas Al doctor Manuel Corona Y Este Y si doctor Pues si Se quedan Muchas cosas Ahí En el tintero Como usted Dice Pero sin embargo Realmente Es que fue una charla Muy amena Muy práctica Muy sencilla Y muy Muy rica En conocimiento De estos temas Doctor Así que por parte Ya sabe Del INAOE Pues yo Le agradezco Muchísimo Haberse tomado Este tiempo Con nosotros En este martes De ciencia Con el INAOE Y ya sabe Otra vez Le vuelvo A extender La invitación Para que Para que Regrese Con nosotros En alguna fecha Que tengamos Por ahí Disponible Si no Nos queda En este año Porque ya Tenemos programadas Las charlas Quizá En el siguiente año Lo podamos realizar Aquí Hay que ver Las fechas Y para que Usted pueda Regresar Muchas gracias Monse A usted Y a quienes Me mandaron Saludos Yo también Les mando Un abrazo Virtual Dado que No podemos Saludarnos Personalmente Y agradezco Que hayan Estado presentes A usted También La invitación Monse Y a Lupita No doctor Ya sabe Que siempre Estamos aquí Abiertos A que todos Ustedes Participen Con nosotros En charlas De divulgación No tenemos Ninguna Ninguna Pregunta En el chat Doctor Todos son Saludos Y hay un Comentario De Dilia Aguirre Olivas También le manda Un saludo Y un gusto Escucharlo De nuevo Es lo que pone Dalia Aguirre Olivas Que sería La última Que está Comentando En el chat Hasta ahorita Muchas gracias Dalia Pero es Dilia ¿No? Dilia Sí Muchas gracias Dilia Saludos a usted Y a su hermana Y ahí tiene Material Para el trabajo Futuro Ya le señalé No sé si está Efren En el auditorio Efren Fue el que me pidió Esto Y espero que haya Estado presente Y si no Pues ni modo Pues no sabría Decirle Nada No podemos ver A las personas En este mundo En el chat Pero tuvimos Marte Para otro Martes Muchísimas Gracias A todos Que están conectados Y siempre Están con nosotros Los martes Les pedimos Que le den Like A las charlas Que ya hemos Sacado Y que si pueden Compartir Estaría Padrísimo Que compartieran Nuestras charlas Muchísimas Gracias A todos Nos vemos